Buenas señores, pues aquí estoy, pues estoy poniendo los pinchos que le faltaban y todavía me van a faltar algunos que no había más y ya está y esta que está aprendiendo mecánica, porque no se me separa todo el rato de aquí mira por eso se transquilan los burros, porque se ponen a rascar y se arrancan ellos el pelo el martes que vienen a transquilar las ovejas las vamos a pelar a la platerina, eh chicas va a salir mecánica, que va aquí dándome la guerra me faltan todavía que poner esos pinchos y mañana tengo que ir a ir al paquetá porque da agua para pasado, Dios quiera que llueve mucho esta etiqueta pesada, pesada llevas aquí todo el rato todo el rato, eh dándome guerra pues eso es, esto es lo que estamos haciendo toda la tarde ya vienen las ovejas para encerrarlas vamos vamos y esta chiquita mía todo el día lleva aquí y se mete para el coche se mete para el coche es una calavera chica, que me muerdes el sillón sal fuera sal fuera, venga igual que esas terroristas el otro día dejé la puerta abierta y se metieron para adentro aquí te vas a prender tú también de las ovejas, a meterte para el coche y de las cabras estas de los brantajunas ha echado mirad que obri tiene esa ¿qué pasa? mecánica ¿qué eres una mecánica? pues lo que tienen los animales los animales dan compañía pues no veis, se ha puesto a rascar y se ha pelado entonces pues por eso se pelan a los burros porque no veis, a rascarse en el coche ya rascarse el pecho me vas a romper hasta el espejo otra terroristina no tenía yo bastante con las cabras mira el espejo que me lo rompe se rasca bien aquí rascate en un olivo terroristina era una que no tenía yo con las cabras pero ni la que me ha venido la sinvergüenza esta pues eso estoy quitando las partidas que al acabar la campaña lo dejé ahí pues ahora toca toco y cuidado que esto es un rollo lleva una tupa de tornillos para ahí y cambiándolo y poniéndolo no es como van vas cantando y los vas poniendo ahí y ya está pues es lo que nos ha tocado hoy ni más ni menos eso entre otras cosas y para allí para la finca que me había parido anoche una oveja que no sabía que era una cordera que no te engañan mucho y esta mañana derregando por el cordero las zorras la habrán volado allá hay mucha mierda y entonces pues se ocultan y y los mastines van con el rebaño no la ven y lo pierden venga chicas que pesa que pesa toda la tarde lleva dando migarra pues eso es lo que nos ha tocado hoy ni más ni menos hace calor necesitamos agua ya la cosa se va a poner tirana mirad miradla 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 pues vosotros veis mire su normal estos animales miradla ¿qué es esta boba? ¡se anda ahí boba! miradla ¡vamos! venga afuera de ahí me dice que no me dice que no anda miradla tan a gusto hasta quiere aprender a conducir venga afuera boba estas cosas nos pasan a los terrícolas aquí ganaderos y agricultores miradla yo voy otra vez pero lo que le gusta tener la cabeza ahí metía ¿eh? ¿pero qué le gusta? madre yo me he quedado yo de las cabras pero es tu mamá que haya a mí un peor todavía porque estás más grande miradla y arranca el coche y sale corriendo detrás o no si tienes a quien saliste al padre al quincán va a ser una quincaina madre mía pues toda la tarde lleva aquí aprendiendo mecánica mira rescate el martes cuando ven a los esquiladores a la oveja te esquilas a ti también va a quedar bien bonita bueno ya se ha ido el sol a ver si monto este y se me hace de noche antes de nada así que que este pues de todas maneras me van a faltar unas cuantinas pero bueno si faltan unas cuantas no pasa nada así que porque no tenían más las han pedido faltarán siete o ocho pero vamos eso no se nota así que mañana metralla hilando y el paquetando así nos lloviera rezar vosotros que rezáis mucho y rezar que nos llueva agua y no están ahí no veis las estelas de los aviones dicen que eso quita las nubes ahí va otro vamos eso es lo de la condensación porque son de turbinas los de desparramar las nubes son otro tipo de avión pero vamos que lo hacen y lo han reconocido bien desde el 75 se lleva experimentando con el tiempo con los aviones es una vergüenza nos van a a cargar la atmósfera el planeta entero mirad como van las pigas del olivo pues hay aquí una zona fíjaros que de plais tiene algodoncillo tiene un montón de algodoncillo pues hay aquí una zona que que ha venido frío y se ha helado y se ha caído todas las pigas me lo han dicho esta mañana me han preguntado si por esta zona he dicho que por aquí no que por aquí está todo bien pero lo dicho no quieren que produzcamos aquí en Extremadura ya ya le sobramos ahora es mejor fomentar la agricultura en Marruecos hay un plan o sea no quieren ver a esta tal plan este de Marruecos de 26.000 hectáreas subvencionas por la Unión Europea por España entre ellas y otro plan en Egipto para hacer zonas de regadío y aquí pues nos restringen el agua y nos dejan que llueva y nos dejan sembrar y nos dejan oscuros intereses algo raro y a nosotros ven a pegar ven a pegar y ven a luchar acabamos nosotros con esto o nosotros vamos a la ruina total hay el día 24 que aquí hay una una buena manifestación en los madriles para allá mete metralla pero metralla de la buena no sé si el día 24 de este mes o del otro ahora mismo no sé el día que pero bueno ya lo diré en otros vídeos sucesores mira mira pues todo este ecosistema todos estos árboles todas estas cosas todo esto toda la naturaleza aquí todo se lo quieren cargar porque es que los que están en la ciudad a lo mejor no lo notáis pero los que vivimos en el campo aquí que nos dedicamos a agricultura a ganadería solo vemos que problemas trabas y trabas y trabas y dices esto no es normal es que esto no es normal y hay algo que hacer y algo tenemos que hacer y algo haremos no os preocupéis que algo haremos que Extremadura son tierras de cultivo y toda España son tierras de cultivo y no se puede permitir y perder la soberanía la soberanía alimenticia porque si la perdemos estamos condenados y nosotros lo he dicho alguna vez yo voy a tener siempre leche para ordeñar y tierra para sembrar para comer a no ser que ya me lo prohíban con la muerte o algo pero cuando yo tenga ese problema en la ciudad se estará pasando hambrunas generales no puede ser a los precios que están en las tiendas las cosas no es normal no es normal es que no es normal eso es pecado mortal los dirigentes tenían que ser un poco más sensatos más inteligentes primero tu casa tu país tu zona protégela protege tus alimentos protege tu cultivo que no dependamos de otros pero nada pues eso es ya me han dicho también que algunas zonas están el cereal aquí en España en la parte sur está no se va a poder cosechar y lo están guayando y alpacando menos mal que tenemos en España todos los climas y tenemos la zona de Castilla y León que eso produce trigo maíz ceba de todo bueno el maíz aquí así que que es lo que nos queda pues venga voy a ir sin cierre esta estulanta le doy de mamá un cordelino ahí que una que tuvo tuvo gemelos y a uno no lo quiere es una sinvergüenza también entonces tengo que agarrar para ir a la vea y que le mame y eso pues es lo que nos toca y hacer recuento que estén todas aquí y ya está pues venga a ser felices pa y amor y adiós y aquí da la alumna aprendiendo mecánica y conducción venga a ser felices a ser felices